¿Qué tal gente? Ya estamos a punto de continuar esta aventura aquí en el capítulo 8, compañeras, de Uncharted de Lost Legacy. Sí, estamos justo en la parte donde dejámosla otra vez, aquí en este lindo paisaje, ¿lo ven? Teníamos esta conversación opcional, salió otra vez. Acá había un tesoro, pero ya lo sacamos. Muy bien, entonces vamos a continuar nuestra aventura. Uh, es una larga caída, así que vamos a seguir por aquí. Sigamos el camino, acá tenemos el camino, muy bien. Hay esos bichos. Lo más probable es que tengamos que saltar al final. Cuidado, 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 que nos caemos. Eso es, muy bien. Oh, se cayó de nuevo. Ví algo por aquí, fue una ilusión mía. No, no había nada. ¿Y acá? Tampoco, así que sigamos nuestro camino. Eso es, sigamos bajando. Uy. Sigamos, sigamos. Uh, no habían aparecido de estos caminitos. Y vamos con cuidado, muy bien. Por ahí no creo que pase. Sigamos. A ver aquí. Uy. No, 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 nada por aquí, nada por aquí. Ah, ya estaba el camino, estaba aquí mismo. No lo había visto. Eso es, pasamos por este otro lado. Y aquí estamos entonces. Uh, ¿qué es eso? Ahí va Asaf. Se había ido en helicóptero. Eso es. ¿Ella habrá algo? No creo que pase nada. Se me tiró aquí, a ver. No habrá por aquí un tesorito escondido. Ahí está. Lo veo, lo veo. Veo el tesorito. Eso era. Muy bien. Lo encontré justo ahí abajo. Como fantástico. Buena idea tirarme ahí. Y sigamos por la cueva, acá al otro lado. Las dos amigas y Sandrake, entonces, siguen su camino. Hay que saltar para allá y deslizarse. No te vayas a caer. Salta, salta bien. Nos pegamos a la primera. Veamos cómo lo hacen ellos. Muy bien. Allá había otro camino. Ah, pero era en caso de que nos caigamos. O hay algo interesante allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos a ver qué hay, entonces. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. A lo mejor hay otro tesoro. A ver. Ahí está. Nos pegamos ahí. No, no pasó nada. Es el salto más grande. Ahí sí. Tampoco. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo no va a haber algo aquí? ¿Cómo no va a haber algo aquí? Me di toda esa vuelta. Ahí había otro tesoro, ¿ven? Muy bien, muy bien. Y ahora seguimos nuestro camino. Eso estuvo muy bueno. Se veía que podía haber algo y era cosa de ir hacia allá nomás. Porque hay que tener un poco de instinto de aventurero de Uncharted. Eso se logra con mucha práctica. Muy bien. Ahora sigamos por aquí. Debería haber traído el machete. ¿Me ayudas? No hay problema. Ahí están. Y Sam, mira nomás. El hombre de la búsqueda aquí. El hombre del equipo. No ayuda en nada. Ok. Ya estamos al otro lado. Parece que simplemente hay que saltar. Llegaste. Oh no, otra vez. Otra vez. No caemos. Uy, amigos. Allá. Ahí estamos. Eso casi nos pilla. Eso sí que casi nos pilla. Pero ya estamos bien de nuevo. Una conversación a él. Podría ser útil más tarde. Eso es. Bien. Actitud positiva. Podría ser desenhuelo. Alejar el fuego enemigo. Podría tirarse sobre una granada. Y salvarnos. Bien pensado, Nadine. ¿Y ahora el camino será por acá? Ah, no. Pero hay un tesoro. Muy bien. Hemos tenido suerte con los tesoros en este rato. Ahí está la pasada. Uy. Y nos vamos entonces. Miren qué caída. Parece que es hacia arriba. Acá. ¡Oh! Que se cae. Ahí estamos. Y estamos de regreso a la parte más alta. ¡No me caes! ¡No me caes! Y este muchacho, ¿cómo va a cruzar? Un pequeño desvío. ¿Vienes? Me gustaría, pero el puente está un poco roto. Pues salta. Me halaga que creas que tengo muchas noches sobrehumanas. Pero está lejos. Oye. Esto podría funcionar. ¡Oh, Dios santo! Y la Virgen. ¡Qué pesado! Vamos a ver entonces. Yo creo que le va a quedar para que pueda colocar el gancho. ¡Uy! Ya. Salta. Ven, hombre. ¡Ven, hombre! ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Ay! ¡Sortenedlo! ¡Sortenedlo! ¡Que no se vaya a caer! ¡Por favor, Sam! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡No! ¡No! ¡Uh! De cara al barro. ¡Ja, ja! Y hasta ahí quedaron los lentes. Se veía con mucho estilo con los lentes. Así que mejor así. Nunca te habría encontrado si no fuera por ella, ¿sí? Bueno. Solo quiere matarme nada más. Bueno, no le des una buena causa. ¡Ay, Sam! Que le pegaste fuerte a Naidin en el Uncharted 4. Así que te tiene un poco sangre en el ojo. Sigamos entonces. ¿Y ahora hacia dónde? Ahí hay una escalerita. No llegamos, pero sí podemos apretar el triángulo. ¡Wow! ¿Y ahora? Un tubito. ¡Fantástico! Nuestro turno. Y ya estamos arriba. Bueno, sé mejor, compañera. Aquí tenemos el camino. Marcadito por aquí. Nada hay en la esquina. Eso es, eso es. Y este otro trepando por acá. ¡Uy! Pasemos, 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 pasemos. Eso es. Siga, señorita. Démonos vueltas. Eso es. Y ahí estamos. No, otra vez. Deja de hacer eso. Mira. Quería el gancho. No, mejor lo tiro yo, dice ella. Muy bien. Uy. Y se fue hacia el otro lado. Permiso. Lo siento. Sí. Solo déjame la cuerda, por favor. Uy, aquí le tienen que saltar para no morir. ¡Ah! Y de nuevo. ¡Ah! ¡Jale! Ahí estamos. Es muy capa para trepar. Déjame la soga. De acuerdo. Y ahí va. Ah, es la soga de nosotros. Ahí la va a devolver. Eso es. Y nos toca trepar. Pero, quédate quieta, soga. Está bien. A trepar, 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 a trepar. Ahí estamos. Y nos vamos para acá. Y aquí estamos. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Qué es este lujo? ¿Juego? Té. Muy bien. Hay unos pocos, así que probablemente... Espera. Este tipo, Azab, no hace las cosas a medias. Será todo un espectáculo. Hijo de perra. ¿Jorline? ¿Qué diablos hacen? Acabamos con esos tipos. ¡Ay, Azab! Solo digo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué tienes que estar tranquila? Estoy tranquila. Muy bien, chicas. Esto es lo que haremos. Yo me encargo del tipo de la derecha. Ustedes vayan adelante. ¡Narda! ¡Dijo que estaba tranquila! ¿Qué pasó, Fabi? ¡Uy! ¿Qué pasó con el sigilo? ¿Te gustó mi improvisación? Sí, me daña dorada para ti. ¡Oh, oh, oh! No tengo ni un arma. ¡Uy! Este ha aparecido de ganada. Sal de aquí. Sal de aquí. Ya, tengo una pistolita. Ahora sí. Ahora sí podemos hacer algo. Toma. Ven acá. Ven acá. ¡Ay! ¿Quién dispara? Y este ya lo acabaron. Muy bien. Cambiamos la arma mejor. Me gustan estas. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Me dejó pero prácticamente crítico. Ya tenemos otra pistolita. Vamos a tirar eso para allá. No. Quedó ahí mismo. No puede ser. Quedó ahí mismo. Uno menos. Bien. Lo bajamos. ¡Bien! 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 ¡No otra granada! Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ahí viene. Y el otro viene acá arriba. ¡Oh! Están por todos lados. ¡Ay! ¡Déjenme en paz! ¡Sal de ahí! ¡Uh! Ahí sigue todavía. ¡Maldito! ¡Bien! ¡Uh! ¡Me tuvo! ¡Me tuvo! ¡Me tuvo! ¡Me tuvo! Aguanta, aguanta. ¡Ven acá! ¡Ven acá! No, a este le vamos a disparar con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde estás, maldito? ¡Ahí tienes! ¿Dónde está el disparo con esta pequeñita? Pero hay que darle primero. ¡Ahí sí! Este otro muchacho, ¿dónde estás? Ahí te tengo. Muy bien. Esta es una de mis armas favoritas. Como más precisa. No es tan fuerte, pero muy precisa para disparar. ¿Dónde hay más? ¡Uh! ¡Auxilio! ¡Entre todos! ¡Ahí tienes! ¿Quién casi me mata? ¡Oh! ¡Ese RPG destruyó la salida! Tal vez sí, tal vez no. Vayamos a ver. ¡Uh! Que estuvo interesante esta parte. Enemigos por todos lados. Pero lo hicimos de verdad muy bien. No perdimos ni una vez. Aprovechemos a tomar todo lo que podamos. Me tenían muy asustado, sí. Salían demasiados enemigos. ¿Cómo nos vamos a encontrar un tesoro por aquí también? Ahí arriba. A revisar, a revisar por aquí. Algún arma interesante. Nada. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Parece que era por acá. A ver. Oh, aquí hay algo. Bien. Ya tenemos un montón de balas que nos van a ayudar bastante. Porque parece que la cosa se va complicando un poco. ¿Estás bien? Sí. ¿Y esa fue la conversación? Y aquí estaba la salida. Creo que podemos pasar por aquí. ¿Me das una mano? Ahí voy. Eso es. Vamos a ayudar un poco. Fantástico, fantástico. Sigamos por aquí. ¿Qué podemos pasar? Eso era. Parece que algo podría pasar. Viene muy lento. No, otra vez. Siempre cayendo. Siempre cayendo. El gancho. ¿Por qué nunca puede ser fácil? Otro gancho. ¡Wow! Ahí está. Salta bien, por favor. Otra vez. Otra vez. Y uno más. ¡Oh! ¡Wow! Parece que tenemos una foto aquí. Vamos a aprovechar a tomarla. ¡Qué lindo paisaje! Toda esta vuelta y todo lo que dimos. Cómo no se va a guardar en una foto, ¿verdad? Parece que puedo subir por aquí. ¡Oh! Hay un tesoro. ¿Podré saltar por allá y llegar o no? ¿O hay un camino por ahí y me puedo bajar? Allá hay un camino. Ahí lo vi. Ahí vi el camino. A ver. Con cuidado. ¡Uh! Si ahí me tiro, me mato, ¿verdad? Pero ahí podemos bajar. Vamos. Sigue subiendo, sigue subiendo. Con cuidado. Muy bien, muy bien. Muy bien, y aquí vamos a bajar. Este era el camino. ¡Fantástico! ¡Ahí lo tenemos! Un nuevo tesoro. Y nos vamos rápidamente hacia arriba. Eso es. Y subimos. ¡Uh! Se cae. Se cae la torre. ¡Ah! No, cuidado. Se viene la torre abajo. ¡Ahí sube! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Lo están sosteniendo ellos! ¡Uh! ¡Uh! Sigue, 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 Klob, sigue, Klob. ¡Vamos más rápido! ¡Que se cansan! ¡Oh, mierda! Bueno, parecía bastante resistente. ¡Oh! Miren cómo quedó la torre. ¿Y qué hacía una torre aquí? ¡Bien hecho! Sí, nada mal. Considerando que fue su idea. Nada que decir, nada que hacer. Sigamos nuestro camino. ¿Nunca oíste a Saba hablar sobre Shoreline? Lo juro por Dios. Solo oí que el ejército indio había cortado su cadena de suministros y que estaban buscando ayuda exterior. ¿Y aquí qué tenemos? Parece que tenemos que llegar ahí arriba, pero no se ve cómo. Aparte tenemos estos vagones. A ver, parece que tenemos que moverlos. Y lo más probable es que ahí esté la manilla para poder cambiar la dirección del tren. Es lo más obvio que puedo ver en este momento. Así que supongo que debe ser eso. Ahí. Fantástico. Eso me ha gustado. Aquí no hay nada. Nada que me sirva. Y ahí abajo, chiquitito, no hay nada. Eso es. ¿Dónde estará esto para cambiar la dirección? Esto tiene que ser, ¿ven? Vaya no, para acá. Vamos, vamos, con todo. Eso, 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 eso. Se mueve. Y ahora nos vamos hacia el otro lado. Y Sam, mira nomás. ¿Y esto podría llegar a funcionar? Podrías ayudarnos, ¿crees? Si quisieras. No, estoy bien. Ustedes pueden. Sal de ahí, sal de ahí. ¡Uh! No me esperaba eso. ¿Todos bien? Bueno. Ah, sí. Olvídense de nuestro camino de subida. Sí, pero quizás hay una forma de pasar. Muy bien, aquí ya tenemos entonces otra parte que explorar. No me esperaba que se rompiera tampoco, así que vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira ya, un tesorito. Mientras más, mejor. Sí, estoy muy, pero muy de acuerdo con esto. Cuando estés listo. Eso es. Muy bien, Sam. Apúrate que se cae. Apúrate, cuidado. Genial. Hay escaleras de sobra por ahí, Sam. ¿Me fijaré? ¿No ayudará? Estos fueron los días de locos, ¿no? Sí, bueno. No podía decir que esperaba que Sam Drake volviera a mi vida. Ya sabes. Porque por acá no sé cómo pasar. Tengo que probarte un poco. Por eso me hiciste esperar dos horas en zona de guerra. Claro que probaste mi paciencia. Bueno, en ese caso, simplemente llegué tarde. Había una niña en el mercado que me vendió un pañuelo. Era demasiado insistente. No te creo. Ahí viene. Vuelvan a las vías. Encontré algo aquí que funcionará. Sí, voy. Vamos otra vez. Veamos. ¿Qué planea este muchacho? ¿Qué tienes? Encontré una carga. Claro que sí. Ven, la empujaré hasta abajo. Espera, no se puede sentir que se vea. Ah, ahí está. No, claro. Buen punto. Ah, ok. ¿Y ahora qué hacemos? Esto es una torre. No creo que pueda subir por ahí. ¿Y si muevo esto un poquito para atrás? Nos vemos a mitad de camino. Ahí vamos. A eso ya va a usar el marote. Oh, ya. Es el marote. Es como decir el cerebro. No es lo que imaginaba. Un cumplido. Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? A ver, a ver. Romperemos eso de nuevo. Ah, ya. Eso es. Y ahora nos vamos con todo para allá. A ver. Espero que... Ah, no, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacerlo ahí. Y vamos a volver a cambiar las vías. Esto sí debería funcionar. Entonces nos vamos a ir por el otro lado. Eso tenía que ser como no lo había pensado antes. Yo quería romper la pared y dejar caer esa cosa hacia el otro lado y tener que subir, pero parece que era más fácil esto. ¿Y ahora? ¡Uy! ¿Podremos ir por ahí? Ahí tenemos uno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el camino que salió Sam? Debe haber sido este. Y acá debe estar el tesorito que veíamos antes. Ahí está. Muy bien, de nuevo, fantástico. Lo estamos haciendo, pero es espectacular. ¿Seguimos esa cajita? No, nada. Oh, supongo que me faltó eso. Muy, 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 muy bien. Sigamos por arriba. Cada vez más cerca de no sé dónde. No, por ahí no puedo subir. Vamos a venirnos por el lado. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a irnos acá arriba. Muy bien. ¡Uy! ¡Salto! Y seguimos saltando. ¡Uy! Aquí va a haber algo. Aquí puede haber algo. Miremos. Genial. Despejado. ¡Uh! Aquí yo creo que se va a colocar. Interesante. Entre los de Azab y los de Shoreline debe haber un montón de tipos ahí adentro. Un minuto. ¿Qué hay en esa caja? Armas, munición quizás. Quizás. Pensaba que Shoreline no traficaba armas. Nosotros. Ellos. No. No importa la caja. ¿Dónde está el colmillo? Bueno, Azab está con... Orca. ¿Quién? Mi antiguo teniente. Me acuerdo de ese tipo. Sí, ahí está con ese peinado horrible. ¿Cierto? Ella lo entiende. Bueno, el trato se ha hecho. Tu muchacho Orca tiene el colmillo. ¿Por qué no vamos a quitárselo? Ey, esperen, esperen. ¿Y si hacemos un plan? Como decía, hay un montón de tipos ahí adentro. Relájate. Vivirás más. Estoy tan orgullosa. ¿Qué sucedió? Muy bien, amigos. Aquí las cosas parece que se nos van a complicar y vamos a ver cómo lo hacemos. Enemigos por todos lados. Marcar uno. ¿Dónde hay otro? Genial. Helicóptero en el aire y ahí va el colmillo. No. Primero se quedarán para limpiarse. Vamos a aprovechar el sigilo entonces. Oh, ¿podré bajar ahí o no? No sé. ¿Sí puedo bajar ahí? ¿Cuándo podré bajar entonces? Acá veo algo. ¿Qué pasa? Aquí sí. Bien. Ya estamos aquí. Hay un helicóptero que creo que nos va a hacer pedazos si nos ve. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Creo que el sigilo va a ser clave en esta parte. Tengo uno. Me escondí. Pistola con silenciador. No la he podido usar bien esta pistola. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasó con ese? Me asustó. ¿Y esto de acá? ¿Qué pasó con ese? No, no, no. No vengan. Por favor, no vengan. No vengan. No los quiero ver. Quédense ahí nomás y váyanse. Eso era. ¿Y este grandote? Asesino silencioso, cuerpo a cuerpo. Bien, me destruí un gigante. Sin problemas. Ahí hay uno que está durmiendo, parece. El sigilo hasta el momento no está funcionando bastante bien, así que aprovechemos. Ven aquí, maldito. Ven acá, ven, 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 ven. Eso era, duerme. No, mejor con la que llevábamos. Tiene más balas. Acá hay otro. Sigilo también. No nos vio, no nos vio. Ven acá. Ven acá, nuestro sigilo está funcionando. Ven aquí, ven. Ese tiene casco, no sé si sería buena idea ir a dispararle. Hay amigos por todos lados y eso no me agrada nada. Eso es, ¿para dónde vas a ir? Ya, tengo una idea. Primero, veamos qué encontramos aquí. Bien. Abre, abre. Bien. ¡Uh, amigos! Esto nos va a ayudar para el helicóptero. Nos vamos a devolver por acá, entonces. Vamos a buscar los que dejamos por allá. Allá anda ese. Muy bien, aprovechemos a pasar corriendo por aquí. Rápido, 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 rápido. Que no nos vea el helicóptero. Ahí anda uno, date vuelta, que te vamos a atrapar. Ven aquí, somos un ninja. Y arriba anda uno pesado. Otro más. Anda uno aquí mismo, no lo había visto. Como les digo, hay enemigos por todos lados. No sé cuánto rato más vamos a poder ir con el sigilo. Pero lo vamos a intentar. Si pudiera silbar o hacer algo para que se acerquen solos, sería fantástico. Vengan, 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 que los estoy esperando. No les tengo miedo a ninguno. ¡Oh, no vio! ¡Maldición! ¿Quién me dispara? Primero, no vamos a deshacer de todos estos. ¡No! ¡Muchos enemigos! ¡Uh! Esto no me gusta nada. ¡Tú uno por atrás, parece! ¿O el helicóptero? ¡El helicóptero! ¡Ese me está disparando! ¡No lo había visto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pasar, pasar, 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 pasar! ¡Oh! ¡No! Esto de verdad no me gusta mucho. Está muy complicado, amigos. Primero vamos a deshacernos de los que vengan por aquí. A ver, a ver, a ver. Este primero. Ya, murió. Ya. ¡Uy, me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas, amigos! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ve allí! ¡Revisa las cajas de seguridad! ¡Pisá podamos usar algo! Las cajas. Ahí hay una caja, pero... Primero me necesito deshacer de todos estos que me tienen. De verdad, es complicado. Después nos encargamos del helicóptero. Vamos a hacerlo igual con calma. Ahí anda uno, pero anda por el otro lado. Ahí tengo C4. Ya, pero mejor... ¡Uy, este! No, están muy lejos. Están muy lejos. Ya. Otro menos. Escucho el helicóptero muy cerca y... ¡Uy, arriba puedo ir para allá! Muy bien, también ya tenemos a ese listo. Genial, genial, amigos. Y ahora, y ahora, y ahora... Ya está quedando el helicóptero. Creo que las C4 nos van a servir mejor. Porque el RPG, no sé dónde está... ¿Dónde está el helicóptero? Está acá arriba. A ver, veamos la pista. No, si eso ya sabía lo que tenía que hacer con eso, pero... No creo que le pueda tirar un AC4. Y a chuntarle. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Pero acá estaba el tipo que tenía el RPG. ¿Dónde está el tipo del RPG? Acá hay otra caja. A ver. A buscar, a buscar el helicóptero. Bien. Muy bien. Veamos, veamos, veamos. Ahí tenemos otro. Bien. Y acá tenemos... Eso no sé qué es. Ya, ¿dónde estás? Quédate quieto. Bien. Le dimos uno. No, no voy a llegar. No iba a llegar. Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay más AC4. Aquí hay más AC4. Eso no me gusta. Eso no me gusta nada. Te voy a morir. Ah, me dispararon por todos lados. No te vayas a morir. No te vayas a morir, por favor. No te mueras. Todavía no. Arranquemos por aquí un poquito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, me va a matar. Me di a uno. Super. Bien. Hay enemigos y más enemigos y siguen saliendo enemigos y el helicóptero que me dispara y no sé qué hacer. Tengo que darle uns con el C4. A modo que encuentre un RPG por aquí. Y no... Ah, este igual me puede servir. ¿Ya? Bien, 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 bien. Ahí está el helicóptero. Vamos a ver si podemos hacer algo. Déjenme pasar, por favor, amigos. No me dejan pasar. Necesito, necesito darle a ese helicóptero. Necesito darle a ese helicóptero, pero... No tengo mi famoso RPG. No, no creo que me sirva ese. Pero lo vamos a llevar igual. No alcancé. Aquí debe haber otro. Aquí lo tenemos. Por favor, que no aparezca nadie. Que no aparezca nadie. Tenemos uno. Tenemos el otro. Oh, aquí está. Oh, aquí está. Espero no fallarlo. Espero no fallarlo. Que eso sería terrible. Eso sí que sería terrible, amigos. ¿Dónde estás, helicóptero? ¿Dónde estás? Allí andas. Ahí. Bien. Creo que con una más lo tenemos, pero no sé dónde encontrar más RPG. No permitamos que Orca escape. Tiene que haber algo que podamos hacer. No se aburren. Y siguen saliendo más enemigos. Necesito salir de aquí. Cúbrete. Vamos, Klo. Klo. Uh, eso está interesante, ¿eh? Pero hay muchos enemigos todavía. Primero nos vamos a deshacer de ellos. Primero nos vamos a deshacer de los enemigos. Y después vamos a hacer eso del helicóptero. Me parece bien. Ven acá, ven acá, ven acá. Manda el otro ya. Tengo otro. Tranquilos, tranquilos. Que esto va a estar muy bueno. Creo que me gusta esa idea de subirme al helicóptero. Pero acá hay otra caja. Vamos a ver qué tenemos. Uno. Vamos, Sam. Cúbreme. Y otro más. Tenemos que hacer eso en el helicóptero entonces. Tratar de subir. ¿Dónde está el helicóptero? Eso quiero, pero necesito que nos saque de la mira. No, 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 no. Todavía quedan enemigos. ¿Dónde está el que queda? No, no, no sé dónde está. Aquí está. Ya. Ahora sí. Queda otro parece. Uh, esta parte que me ha causado problemas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. Sube, sube. Uh, vamos. Ahí vamos llegando. Vamos las dos trepando en el helicóptero. Ah, me disparan. Sam, ayúdanos. Ahí está. Abrir. Ahí viene Orca. Cuidado. Uh, pégale. 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 Cuidado. Cuidado. No, 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 no. Cuidado. 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 Uh, le dio al piloto. Y ahora, ¿qué hacemos? Se va a caer en el helicóptero. ¡Quieta! Uh, amigos. Dios, toma el colmillo antes de que se ve. ¡Ey, gato! Oh, oh. Quieto. ¿Qué capítulo, amigos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Señora. Bueno, luces bien. ¿Qué diablos has hecho con mi compañía? Para comenzar, la hice lucrativa. Creo que fue una pregunta retórica, amor. Debería haberte disparado en aquella bendita isla. Ojalá. No te habíamos visto escapar con la cola entre las patas. No, de acuerdo. Solo hablen de sus cosas cuando estén a solas, ¿sí? El colmillo, ¿quieres? Ustedes dos. ¿Compañeras? Entrega, entrega el colmillo. Maldición. Se perderán los fuegos artificiales. No te lo pediré dos veces. Bien. Atrápalo. ¡Arma! ¡Oh! ¡Cuidado! Buen disparo. Buen disparo. Gracias. Tal vez fue un poco ancho. Aléjate de mí. Sí. Oh, nadie le da bola. Yo también. Dividirás tu parte con Chloe. De acuerdo. Sé que eres nueva en esto, pero así no funcionan las cosas. Piénsalo como un cargo por servicio. Oye, espera un maldito momento. Es una bomba. ¿Qué? Ah, por Dios. Asab cambió el colmillo por una bomba. Es grande. Sí. Esas vías pasan por el medio de la ciudad. Por el mercado. Buscaremos al pueblo más cercano. Avisa a las autoridades. Es demasiado tarde. Si eso estalla, matará a miles. Y sería una verdadera pena. Pero conseguimos lo que vinimos a buscar. ¿Qué le pasa a Sam? ¿No quieres ser un héroe? ¿Qué? ¿En serio no van a ir detrás de ese tren? Muy bien. Bien, ¿tienen un plan? No parece ser muy difícil entrar a esta organización. ¿En serio vas a permitirle que haga esto? No. Es decir, tiene sentido lo que dice. Mierda, no sé, ¿de acuerdo? No es asunto nuestro. Tú misma lo dijiste. Incluso se alcanza en ese tren, ¿qué pasará? La bomba no se puede desarmar. Es cierto. Ok. Entonces, llamaremos a las autoridades. No es asunto nuestro. Es mi asunto. ¿Quiere ir sola? Si la bomba explota en la ciudad, comenzará una guerra civil. No puedo huir de eso. Estoy cansada de huir. Toda digna, quiere ir sola. Prácticamente a morir. Él no la dejará sola. Muy bien. No vas a dejar ir con ella. Afuera. No. Viajo adelante. No. ¿Está bien? Me sentaré atrás. A una muerte segura, entonces. ¿Qué? Creo que ya queda muy poco para terminar esta gran aventura. Que está muy buena. Muy bien, amigos. Ya estamos terminando entonces el capítulo 8. Espero que la hayan pasado fantástico igual que yo. Y ya se nos viene prácticamente... Creo que sería uno de los últimos capítulos. Así que desde aquí ya me despido. Mi nombre es Gerardo, el Loco Geralt. Y esto fue el Loco Geralt Games. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!